hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo señores estoy contento y ustedes dirán por qué bueno es que cada vez que yo me entero de algo que pasa en méxico que es bueno para la gente yo me alegro me alegro por ustedes ya que ustedes no están de este lado de la pantalla sino que estoy yo aquí me están viendo pues yo estoy contento señores estoy contento por los mexicanos y por qué justamente viene esta alegría bueno porque me acabo de enterar gracias a ustedes obviamente que son los que siempre me están teniendo al día con todo lo que pasa me acabo de enterar hasta donde yo tenía entendido señores solamente son 12 pueblos de desarrollo en méxico nada más y por aquí creo que está saliendo déjenme ver déjenme ajá son 12 pueblos de desarrollo en méxico por aquí una claqueta muy chévere que parece que estaba saliendo déjenme ver si la coloco por aquí miren señores por aquí sale tómenle mucha atención vea se va cansísimo aquí va a ser el desarrollo urbano y acá va a ser el uso industrial o si ya tienen dividido prácticamente todo y me gusta porque aquí explica aquí son 262 hectáreas en el de acá no alcance a ver muy bien aquí en el área farmacéutica son 68 puntos 11 hectáreas pues vaya que se ve como si fuera pequeñito pero no es enorme acá para logística son 70 puntos 5 áreas de logística y creo que sigue otro agro industria señores son 124 puntos 53 hectáreas hasta y no más llega pero se ve va cansísimo de verdad que se ve va cansísimo a mí me gusta por cómo está trazado todo lo tienen muy bien arreglado pero de lo que me acabo de entrar es de lo siguiente y les voy a poner la noticia aquí en pantalla dice crearán polo de desarrollo en la fallida refinería de felipe calderón sí y esta cual se refieren se acuerdan ustedes que usted me hablaban hace tiempo que habían hecho nada más allá le llaman barda que le llamamos pared que prácticamente es lo mismo y pues aquí explica crearán polo de desarrollo en la fallida refinería de felipe calderón en tula por aquí está dice el presidente andrés manuel lópez obrador am lo adelantó la construcción de un polo de desarrollo en los terrenos de la fallida refinería bicentenario que impulsó felipe calderón y no josa en tula de allende y esto es reciente señor esto fue recién el 13 de julio en donde dice que claudia shimón pardo visitó junto con lópez obrador el municipio de tula de allende para supervisar varias obras como la construcción del hospital de tlaxcuapán y las obras en el río tula que representan una inversión de más de 3.500 millones de pesos entonces señores las noticias ya se están regando yo la verdad no sabía con respecto a esto pero si me parece vacancísimo de verdad que vaya a ver un nuevo polo de desarrollo por ahora tengo muchas ganas de ver la noticia o como lo dijo claudia shimón en este caso así que pues sin más que decir vamos a ver señores cómo va lo de los polos de desarrollo y este último polo de desarrollo de qué vendría a ser a ver déjenme ver si quedé pronto está aquí señores pero por más que busco no encuentro de que se trate el otro polo se hace que van a ser otro polo pero estoy buscando y no me sale así que pues señores si ustedes saben la verdad de qué se trata o sea qué es lo que van a construir ahí porque ya pues lo demás ya los han destinado para diferentes cosas por favor déjenme en los comentarios porque me gustaría saber así que vamos a ver si claudia shimón finalmente lo dijo o si nos va a seguir dejando en agua sin más que decir vamos para allá con la puesta en marcha del corredor interoceánico del istmo de tehuantepec se inició la etapa de los 12 polos de desarrollo a lo largo de la ruta los cuales 6 están en oaxaca 4 en veracruz y 2 en chiapas en donde se impulsarán 11 sectores industriales siendo el polo industrial de texistepec en veracruz que comenzó su construcción el pasado 28 de febrero del 2024 el cual es el segundo más grande del corredor industrial con 462 hectáreas y estará enfocado a los sectores farmacéutico agroindustrial logística y eléctrico con lo que las empresas pro pharmax y transportadora comeza son quienes se instalarán en el lugar y se espera que durante la etapa de construcción se generen más de 2.500 empleos directos cabe mencionar que en noviembre del 2023 se dieron a conocer los resultados de los cinco primeros polos industriales una de ellas es la empresa mota en yil méxico el cual tiene tres lugares que son coatzacoalcos 1 con 257 hectáreas coatzacoalcos 2 con 131 hectáreas y salina cruz con 82 hectáreas esta empresa se dedica a la ingeniería y construcción energía transporte y servicios medioambientales mientras que grupo constructor urcedic empresa mexicana dedicada a la industria de la construcción en conjunto con pro pharmax dedicada a la industria farmacéutica hospitalaria alimentaria y de dispositivos médicos tendrán san juan evangelista con 360 hectáreas al mismo tiempo pro pharmax en asociación con transportadora comeza empresa mexicana dedicada a la logística de transporte tendrán a su cargo texistepec con 462 hectáreas guay señores cada vez se apuntan más y más y más empresas 37 kilómetros del puerto y 36 asimismo el 15 de abril del 2024 se publicó los resultados de la segunda licitación de los polos industriales ubicados en oaxaca siendo matías romero con 179.27 hectáreas en donde estará la empresa mexicana dedicada al sector de la construcción abc de arquitectura y de igual manera en conjunto con pro pharmax tienen santa maría mixtequilla con 502.42 hectáreas mientras que en mixtepec se instalará uno de los proyectos de energía sustentable más importantes de américa se trata del proyecto el axismo el cual tendrá una inversión privada de 10 mil millones de dólares por parte de una empresa danesa que producirá hidrógeno verde por otra parte la futura presidenta de méxico claudia sheinbaum indicó que se continuará desarrollando este proyecto por lo que durante su administración se construirá otro polo industrial que se localizará en chiapa cercano a la frontera con guatemala bajo el contexto de que se pretende conectar ambos países mediante el corredor interoceánico del istmo de tehuantepec con la finalidad de reforzar la conectividad y fortalecer los lazos culturales y económicos así que la extensión de esta ruta hasta guatemala promete proporcionar nuevas oportunidades de comercio y desarrollo además se espera que este proyecto mejore las condiciones de vida en las áreas por donde pasará el tren con la creación de empleos y el aumento de la actividad económica guau si se va cansísimo señores antes antes de que salga se va cansísimo de empleos y el aumento de la actividad se va cansísimo y estas son las líneas que dicen que están terminando las todavía se ve brutal porque la línea acá la línea efe y la línea zeta miren o sea la mayoría pensamos no del comienzo cuando no se hablaba de toda esta distribución es que tal vez lo que iba a pasar a nivel del corredor interoceánico pues que iba a ser sólo esta parte esta franja entre oaxaca y veracruz iba a quedar ahí o sea y que los pueblos iban nada más a estar en medio de esta cadena iba a correr de aquí para allá donde se decía que solamente por aquí van a estar los rieles y todo lo demás pero no o sea ahora hay una extensión y ambas llegan hasta chiapas la una hasta una punta hasta una parte un poquito alta en el lado de acá estamos llegando a chiapas pero lo increíble es no no el de acá el de el de palenque bueno si llega a chiapas también lo increíble señores es que efectivamente o sea al llegar directamente cerca de guatemala guatemala también tiene conexiones con otras partes centroamérica ellos van a mandar sus productos pero méxico también va a poder distribuir para allá entonces prácticamente guatemala tendría que comprar pesos mexicanos para poder hacer su exportación o poder hacer su importación entonces el mercado de méxico se va a ampliar un poco más algunos dirían no es que guatemala se va a beneficiar de méxico bueno es un lado de la moneda el otro lado también es que méxico va a recibir inversiones también directamente centroamérica algunos dirán pero no es tanto nuestro mercado es mejor yéndonos hacia arriba pero suma suma señores y tal vez no se vea a gran escala de una forma tan potente pero al granel de a poquito de a poquito también suma entonces señores pues la verdad que se ve increíble el corredor detona el crecimiento económico y reduce la pobreza en la región con una visión integral sustentable sostenible e incluyente para ello contará con un despliegue de más de 2500 elementos navales en cuatro batallones de infantería de marina tres estaciones navales avanzadas 17 destacamentos navales y 240 vehículos estamos absolutamente convencidos de que una parte importante del futuro de méxico se construye desde el sur y contribuiremos al renacimiento del islam y la otra parte muy importante que nosotros hemos estado planteando y estamos trabajando en ello es no solamente en el desarrollo de los 12 polos del bienestar sino en un polo de bienestar que esté en la frontera sur de méxico con guatemala principalmente que haya las oficinas consulares los propios permisos del gobierno de méxico de eeuu y el propio desarrollo de esta frontera sur que es fundamental entonces esa va a seguir siendo nuestro diálogo y evidentemente pues darle continuidad al diálogo de alto nivel que se ha venido desarrollando con el corredor interoceánico de acá en señores o sea prácticamente no es como que un polo digamos industrial donde se va a poner una empresa no sino que es como un polo de bienestar prácticamente igual también es de desarrollo y todo sí pero es un polo de bienestar pero me parece bacancísimo porque lo piensa hacer ahí cerquita de la frontera prácticamente así como lo veíamos acá lo piensa hacer muy cerca y pues eso es muy bueno bueno creo que va a continuar un poco casi con la misma forma en cómo está trabajando actualmente el presidente porque pues el objetivo no es solamente ver méxico el objetivo es ver expandirse un poco más y tener muy buenas relaciones y ayudar a otros pueblos también entonces bacán por eso es que a méxico se le considera como el hermano mayor de américa latina a mí me gusta la verdad que a mí me parece bacán en realidad me parece bacán de verdad yo lo felicito porque son muy buenas obras yo creo que a más de un ecuatoriano creo que a millones de ecuatorianos nos encantaría recibir noticias así apoyaríamos 100% proyectos de esta magnitud de esta forma y aunque somos un país pequeño quizás con pequeñas construcciones de puertos con puentes tal vez con hospitales con programas o quizás este por qué no con buenas relaciones intercambios comerciales exportaciones importaciones apertura para un mercado un poquito más libre pero siempre con la ayuda del gobierno intercediendo porque sin gobierno se arma un caos esto sería un desastre pero yo creo que efectivamente nos ayudaría muchísimo pero yo me alegro mucho por méxico la verdad es que ver todo eso por la industria el área farmacéutica logística agro industria y todo o sea me parece buenísimo yo creo que las empresas no tienen ningún miedo en méxico no no pasa como acá acá por el contrario se están yendo allá están llegando porque porque hay certeza económica y porque se están haciendo bien las cosas no tengo nada más que decir que agradecerles gracias por el apoyo por comprenderme que aunque estoy un poquito ronco se quedan hasta el final del vídeo bueno los que se quedaron hasta el final si alguien se quedó hasta el final por favor comente desde qué parte nos está viendo si alguien comenta yo te estoy viendo desde tal lugar o algo sé que esa persona llegó al final y los que no comentan desde dónde pues ya sé que se vieron un pedacito más del vídeo y de ahí se saltaron yo quisiera que todos dejen comentarios desde donde nos están viendo porque así pues yo ya sé que la mayoría se queda pero no me van a salir con el chiste que te estoy viendo desde el celular del televisor no es una forma de decir pero desde qué parte de qué parte del planeta me están viendo así que no tienen nada más que decir les agradezco por haberse quedado hasta aquí gracias por el apoyo y ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo vídeo Hola hola Soy Gabriel Y así reaccionamos